Vanessa Friedman y Roberto Gómez-Koll son los flamantes Reina y Rey del Carnaval, edición 2011. Antes que nada, felicitaciones Roberto por este reinado. Bueno, muchas gracias. Inicia con una hinchada gigante esta noche. Sí, bueno, no sé, muchos amigos, muchos amigos, mucho tiempo de comparsa y toda la familia comparsera, así que bueno, es un poco esto. Vimos a papá y a mamá muy emocionados. Imaginate que mi viejo fue uno de los que, no sé, fundó Araberá, empezó en el 61, mi mamá en el 62 y a partir de ahí toda la familia, así que yo hoy tengo 40 años, mis hijos ya han entrado y fíjate hoy acá, no sé, no puedo creer esto, yo vine para divertirme y demás y estar acá, es raro. ¿Cómo es tu historia dentro de Araberá? Y bueno, no sé, empecé en Araberacito hace mucho tiempo y después, bueno, cuando más grande, ya por decisión propia, empezar a entrar y a divertirme con un grupo de amigos que vinimos varias veces. Yo después me fui a vivir a Buenos Aires, tuve estos últimos 13 años viviendo en Buenos Aires y no participé casi en los últimos años. Y este año volvimos, armamos un grupo, los voy de gala y bueno, mirá, acá estoy hoy, increíble. El objetivo de la diversión se logró y encima llevas corona y banda. Sí, sí, esto es la frutilla de la torta, en realidad la idea del carnaval es divertirnos, pasarla bien, disfrutar, es una fiesta nuestra, es cultural, son nuestras raíces, así que bueno, es divertirnos sobre todo, hacerla pasar bien y que pase toda nuestra gente bien, así que, bueno, si además pasa esto y le vamos, no sé, un reconocimiento, mejor. Felicitaciones. Muchas gracias. Antes que nada, felicitaciones, Vanessa, un hermoso título de Reina del Carnaval y ya lo estás disfrutando a pleno. Sí, ya lo estamos disfrutando con toda la gente de mi comparsa, con mi familia y bueno, y con todos mis amigos. Vimos un bebé muy precioso que alzaste. Sí, mi hijo, ocho meses tiene. ¿Qué significa este reinado para vos? Muchísimo, es representar nuestra provincia, nuestro carnaval, nuestra fiesta que nos emociona tanto y que nos apasiona. ¿Cómo es tu historia dentro de Arandu Velesa? Desde que se inició Arandu Velesa, que participo en ella, desde el 2006 y bueno, de entrada del año pasado hasta con una pancita de cuatro meses. Oye, ¿a quién le dedicas este reinado? Principalmente a mi hijo Isayá, pobre, que sufrió toda la emoción de toda esta fiesta y después a mi familia, a Mario Rey, a Azul Manose, los directores de Arandu Velesa y a toda la familia de Arandu Velesa. Bueno, que lo disfrutes, mis felicidades. Bueno, muchísimas gracias.